Debe ser el... como para votar en blanco. Ahí se escoge ya el presidente, el partido que sea el presidente. Los otros es que no tienen candidato. De los partidos, el partido grande sería como presidente. Ahí se escoge ya el presidente, el partido que sea el presidente. Se escoge el partido y el número del candidato. O solamente dejó el marcado, el logo del partido, como tal. O sea, tendría que votar acá para un partido de estos, no sé, y uno de estos. Pues deben de ser candidatos que se quieren... como... a la presidencia después. O sea, pues lo entiendo así. Como hay como unos cupos específicos para los indígenas o las minorías. ¿Por qué no, no sé, no deben tener senadores ni nada de eso? Los partidos que tienen número es que yo elijo un candidato dentro de ese partido. Y los partidos que tienen en blanco es que yo elijo el partido simplemente y ya ellos tienen organizados unos candidatos en algún orden especial. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Gracias por ver el video.